Acabo ya diciendo que Ciutadans en 18 años que hemos estado en este Parlamento hemos constituido la principal oposición al régimen nacionalista que lleva gobernando tantísimos años en Cataluña y quiero poner en valor eso también porque realmente representamos una forma de pensar de los catalanes y la hemos representado durante mucho tiempo. Es verdad que ahora en horas bajas por lo que respecta a nuestro partido pero creo que seguimos representando mucho a muchísimos catalanes que piensan como nosotros y en eso también invito al nacionalismo y al independentismo con todos los respetos a que ellos también respeten a esa otra parte de catalanes a los que hemos representado durante tantísimo tiempo y que espero que sigamos representando porque también les digo y con esto ya sí que acabo que estoy convencido de que Ciutadans volverá al Parlamento de Cataluña y volveremos a hacer las políticas que hemos hecho siempre que es desde luego una frontal oposición a un proyecto que nos parece divisorio y pernicioso para Cataluña pero a la vez el poder votar con cualquier otro partido aquellas cuestiones que creemos sinceramente que afectan de forma beneficiosa a los catalanes. Hemos votado con todos los grupos de esta Cámara, nosotros no hemos hecho vetos a nadie y siempre lo hemos hecho en conciencia desde el centro liberal y pactando aquellas normas que creíamos que podían ser más favorecedoras para todos los catalanes. Muchísimas gracias a todos, es un placer y espero verlos en otros ámbitos en los años venideros. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. A vosotros. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.